¿Cómo están todos? Estamos acá en Pejentipalas, la estrella polar en el camino de la cultura asiática del té. Yo soy Ryan, hoy queremos hablar un video muy muy de base, muy básico, de principiante para todos los que se quieren sumar a esta serie de videos que nosotros vamos a estar sacando todas las semanas, educativos acerca del té y de un montón de otras cosas de la cultura asiática del té. Pero básicamente vamos a arrancar con esto, ¿qué es el té? Tenemos la tendencia acá en el occidente a decir que, no sé, un té boldo, un té de manzanilla, un té de manzana, un té de limón, pero tenemos que corregir un poquito de información técnica porque acá en adelante cuando nosotros hablamos del té vamos a estar hablando de lo que es la planta del té. Es muy importante entender que un té no es lo mismo que una infusión de una hierba o de una fruta, de una flor. Cuando nosotros decimos té, significa una planta en específico que en latín se llama Camellia sinensis, ¿sí? Que no es lo mismo que la flor de Camellia. La Camellia sinensis es un tipo de arbusto o árbol que se conoce como la planta del té. Entonces cuando uno dice té, significa hoja, una infusión, una hebra de ese árbol. Ahora, la Camellia sinensis viene en arbusto pigmeo o arbusto chico, tiene arbustos grandes, hay árboles pequeños y también hay árboles grandes que tienen más de 5 metros de altura, ¿sí? Que ya crecen en bosques de té silvestre, que ya directamente son árboles grandes. El té se descubre en su origen que fue en China, en el sur de China, y se calcula que hace más de 5.000 años ya se cultivaba el té como un cultivo y como una bebida. Entonces imagínate la cultura que se viene desarrollando desde hace tantos miles de años. Entonces, cuando nosotros nos referimos al té, lo que sería un té de manzanilla, si solamente tiene manzanilla, sería una infusión del manzanilla. Para que sea un té de manzanilla tendría que tener hojas de la planta de té junto con manzanilla, ¿sí? Entonces todo lo que hablamos de té y de las 6 variedades del té, té blanco, té negro, té verde, té rojo, té huló o té azul, ¿sí? Como se conoce. Y el té amarillo, estamos hablando justamente de esa planta de té de la Camellia sinensis. Ahora, no es tan sencillo porque dentro de China hay más de 400 subvarietales de esa misma planta. Así que es una sola planta, la familia, digamos, es una sola, el apellido de esa hebra es té, Camellia sinensis, pero después tenés diferentes primeros nombres, por decir así. Y hay cientos y cientos de subvarietales, cada uno con su tamaño, su característica, su sabor y su aroma diferentes. Y de eso se trata de estos vídeos. Vamos a explorar en profundidad el mundo complejo y súper interesante de lo que es la cultura asiática del té a mano de información estándar directo del gobierno chino por medio de la Universidad Zhejiang, ¿sí? Y todo esto lo aprendemos de nuestra maestra del té, Mei Xin, acá en Peijenti Palace, tu estrella polar en el camino de la cultura asiática del té. Gracias. 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 Gracias.